Disculpe. Mamá, cómprame la casitos. Cuando te acabes el plátano. Está ocupado. Anda. Póntelas tú misma. Hola. Me llamo Miquel Sagarzazu y soy actor. Ahora, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Bueno, bueno, bueno. Todo esto está muy bien. Pero por órdenes de arriba vas a pasar esta noche en el calabozo. ¿Tienes abogado? Pues no. Pues se te asignará un oficio. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Soy actor y digamos que no es, digamos, muy común la razón por la que me volví actor. La cosa fue que a mí, de pequeño, se me diagnosticó una, digamos, una enfermedad, una cualidad del autismo llamada síndrome de Asperger. Lo cual me hacía, pues, digamos, pues, con unas habilidades, unas sensibilidades mayores, pero a cambio tenía unas habilidades sociales, pues, mucho más precarias de lo habitual. Quédate aquí un momentito y ahora empezamos, ¿vale? Sí, vale. Hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Coldo. ¿Vamos a empezar ya o qué? Laqueta, por favor. Plano 1, toma 19. ¿Tú ya tienes el tuyo? Bueno, sí, es verdad. Es más, suelo esperar cada día del año para poder asistir a este festival. Y, bueno, no es que no venga a cuento o broma, pero la única razón para que no pueda venir a este festival sería, pues, no sé, un ataque zombi o algo por el estilo, ¿eh? Y me di cuenta entonces que una de las cosas que más me ayudaban a seguir adelante era el, pues, el interpretar, el ser actor, el hacer historias. Y desde entonces es un camino que he seguido, pues, agarrándome, casi acerrándome a ello. Y no me he arrepentido de ello en absoluto. Pues, en cuestión de idiomas, la mayoría de obras que he interpretado, han sido en castellano. Y, bueno, no me he arrepentido de ello en absoluto. algo muy especial que la mayoría de actores deberían aprender cómo hablar, porque para llegar a los personajes es solo una de las cosas que debes aprender, ¿cierto? por ahora. Espero poder mejorar mis habilidades como actor y que os haya podido mostrar lo mejor que he podido de mí mismo. ¡Hasta otra! ¡Ya está! ¡Ya está!